Les presento el Walmart en la ciudad más cara de México y probablemente Latinoamérica. Esta va a ser la segunda vez en la vida que venimos a este Walmart. La primera vez que venimos fue a buscar el Nintendo Switch y aquí lo compramos. Y pues ahorita decidimos venir a... nada más a checar y pensé que podía ser una buena idea mostrarles qué hay. Pero también como ha pasado tiempo será interesante para mí ver qué ha cambiado. Desde a simple vista quizás no se notaría que está en un lugar súper privilegiado porque sí hay varios carros como que medio normales. Pero como quieras y se ven muchas camionetas caras y Audi y guay chicas. Ahí vamos de nuevo porque son dos pisos. Me atreve a grabar es ordeado porque usualmente los guardias en Monterrey son bien mamiles. Y me imagino que en esta parte de la ciudad más. La primera observación que tengo es que aquí hay más guardias que clientes. Ahorita nada más entré y vi uno en la entrada, vi otro del otro lado y venían dos caminando hacia acá. La sección de la carnita sabe que no puede faltar en ningún mall de Monterrey. ¿Qué es gays? La sección LGBT. Otra diferencia que noto a los walmars que normalmente hay aquí es su sección esta de libros y revistas. Tienen estantes bastante grandes y elegantes. Y la verdad yo nunca he visto este tipo de variedad más que en Sunbound. La muy interesante. Tienen cómics. Suicide Squad. Tienen una Barbie Britannica. La Britannica es el área de alberquillas y juguetes de agua para que se diviertan los de San Pedro que sí tienen agua. Y ahí viene un guardia. Creo que me está siguiendo. Hemos notado que su sección de juguetes es enorme. Llevan varios pasillos de juguetes que pasamos cuando en los normales damos ayuno o dos. Y también hemos seguido comprando que hay más guardias y empleados que clientes. Este agarra carrito es de los rápidos y geriosos. Tienen más variedad de teles también. Precisamente también tienen la sección de las chucherías. A pesar de que las secciones sí son un poquillo más grandes, pues sí tienen muchas cosas similares. Están limitados en algunas cosas igual que los otros Walmarts. Bueno, aunque sí tienen más laptops. Tienen micrófonos. Curiosamente me he estado dado cuenta que en algunas cosas sí venden más baratos. Estas, este tipo de cosas en el Walmarts de Santa Catarina están mucho más caras. Y aquí están bien baras. 150, 80, 70. Bueno, ahora que lo pienso sí tienen un poquito más de variedad. Y este me estoy llevando uno, pues, del lugar que estaba. Chequé, hay más empleados que clientes. La verdad es que sí me está pareciendo una joyita este lugar. Sí tiene un poco más de variedad y, como les digo, en algunas cosas sí tienen precios más baratos. El área de frituras. No me sorprendería a encontrar algunos productos gringos, aunque al parecer no hay. Se ve todo muy normal. La carne también se ve más nice. Mejor ordenado. No podría decir que hay de que súper más variedad, pero de que se ve mucho más ordenado y, pues, más cantidad de cosas, pues, sí. Aquí están los chocos, guys. Me parece que sí tienen algunas cosas medio raras. O diferentes. Estoy viendo presentaciones que normalmente no veo en las tiendas. Ya no hubo más empleados que clientes. Por parecer esta cosa es española. Estoy cargando esta cosa con más cuidado porque ahorita casi me he echado unas café. A ver si aquí sí le suben al frío. Enorme cantidad de yogurts tienen. Este otro lado tienen más. El pan está a dos que tres. Se ve muy sencillo. Y, pues, está a buen precio. Bueno, el abóquete está muy verde. También tienen ropa. A ver, su sección de ropa sí está grandecita. También está barata. Uno creería que vendría a encontrarse precios exorbitantes en este lugar, pero la verdad, como les digo, incluso encuentras cosas más baratas. Los lentes también están baratos, igual de baratos que los que traigo. El mejor. Los hechos. Los hechos. Los hechos. El mundo de las cajas. Las ventas están solo que se pueden escuchar grillos. electrodomésticos área de beberas hemos visto que apenas van a implementar en los walmers, normalmente ese es el autocobro y parece que aquí ya si, ya los tienen por allá nada más le pones el nombre está curioso que esta hable aquí si le ponen techito al estacionamiento los tickets son diferentes, son rosas pajaritos ay ya me lio verga el pajaro y aquí al ladito está también Sam's Club que lo que ellos recuerdan no es muy diferente que digamos de los demás y pues bueno este ha sido un pequeño sneak peek del walmart ubicado en una de las ciudades más ricas del mundo como vieron no es tan diferente pero si tiene algunas diferencias notables y cosas sorprendentes como que algunas cosas no solo tienen el mismo precio sino que están más baratas, algo que no me esperaba por eso hasta compré un carrito ahí para organizar las verduras y todo ese rollo y bueno si les gustaría que les siguiera mostrando algunos lugares así específicos de Monterrey pues díganmelo para venir a buscar aquí en San Pedro hay muchas cosas escondidas, cosas interesantes que quizá les podría sorprender a las personas de otras ciudades o países y bueno pues nos vemos en un próximo video aquí en La Vida con Franco nada más que belleza de vista y bueno pues las박os y bueno pues eh tem y ¿ ¿ ¡Gracias!